La vida no es justa, ¿verdad, amiguito? Unos nacen para darse un festín, y otros pasan su vida en la oscuridad. Suplicando las sobras. Todo lo que ves, existe unido en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan qué pueden tomar, un verdadero rey busca qué puede dar. ¡Huye de aquí, Zimbabwe! ¡Y jamás regreses! Debes tomar tu lugar En el ciclo de la vida Arthur, ¿te hace bien tener con quién hablar? Mi madre siempre me dice que sonría y ponga cara de felicidad. Me dijo que tenía una misión. Hacer reír y alegrar al mundo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Etráganlos! ¿Solo soy yo? ¿O el mundo cada vez está más loco? Smile, though your heart is aching, smile, even though it's breaking, when there are clouds, in the sky, you'll get by, if you smile, to your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow. ¡Muchas risas! ¡Muchas risas! ¡Micho raro! Ciudad Gótica se desmorona. ¿Qué clase de cobarde haría algo tan despiadado? Alguien que se esconde detrás de una máscara Creía que mi vida era una tragedia Ahora veo Que es una comedia If you just smile Roden Kidora Mothra Oh my They're everywhere It's comforting Our planet will perish Hang on kid And so will we Unless we set Godzilla free This time we join him That's messed up Good thing he's on our side Good thing he's on our side Beautiful Here we go This is Godzilla's world You just live in it Damn right Damn right Damn right Godzilla Godzilla You know your teams You know your missions No mistakes No mistakes No do overs Look out for each other This is the fight of our lives He's pretty good at that Right Right? Yeah Right? Right?